¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí seguimos con Lina, vamos a continuar después de este guarrazo que nos hemos dado, esta aventura que me parece muy chula. Vamos, Lina. Con los cubitos azules. ¿Este? Ay, no puedo cogerlo. Ah, vale, vale, vale. Me había liado, no me acordaba que había que ponerlos en el árbol. Vale, entonces... Uf, no sé si quedan todavía. Bueno. Bueno, pues tenemos primer obstáculo. Este supongo que será saltar. A ver si llegamos. Uf, vale. Este... Por aquí... Ahí me vale. Vamos. Se puede. Se puede. Eso se avisa. Eso se avisa. Será posible. Puedo empujar, ¿verdad? No puedo empujar. Vale, pues nada. Aquí... Vamos, que casi... Me aplasta. Este le veo... Yo creo que no pasa nada. Yo creo que llegamos, ¿no? Uf. Luego ya para subir... Es otra historia. A ver qué sorpresas... RB. Vale. ¡Oh! Aquí. ¡Oh! No. Pónmelo un poco más bajo. Ahí nos ha salido... De coña. Este... Este... Este no lo sé. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ostras! Vale. Aquí. Eso es. Vale. Y este... ¡Uf! Ahí. Vamos. Ahora sí. Cuidado con esto. Estas cosas que hay aquí arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡Ostras! ¿Qué son bichos? Pero puedo... No. Me siguen. ¿Y esto? Hay que llevarle... Hay que llevarle... Vale. ¿Y este? Vale, 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 vale. Si lo dejo así... Eso es. Vale, 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 vale. Aquí no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Voy a proteger... Voy a protegerme un poco. Sabía. ¡Ostras! ¡Ostras! Espérate. Vale, vale, vale. No... No cantemos victoria. Voy a poner esto aquí. Vuelvo. Y esto calculo que debe de caer por aquí. A ver. Ahí está. ¡Oh! Vale. Está chulo, está chulo. A ver. Aquí. Con RB hay que mover. ¡Corre! X. A ver. Ese ahí. Cogemos esta. Subimos. Este aquí. Vale. Me hubiese gustado... Estaba chula la lanza. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Tengo que darle a este, ¿no? ¡Oh! ¡Ostras! Este ya no me gusta. Supongo que aquí. Supongo que aquí. Y... Aquí. Vale. ¡Uf! ¡Ostras! Este para... Vale, vale, vale. Podré... Podré aquí. No. Y este... Buah, este va a ser más difícil. Buah, vale. ¿Esto qué hace? Necesito... Este... Que va a ser el primero... Que vamos a lanzar allí. Y ahora este... Y ahora este... Aquí. Ahora sí. ¡Joder! ¡Ostras! ¡Ah! Son amigos. Son amigos. Son una familia. ¡Jeje! ¡Qué raros! ¡Ah! ¡Me siguen! Venga, vamos. Yo pensaba que eran enemigos. ¡Ostras! Este es otro. Vale. Venid aquí. No quiero que os pase nada. A ver. ¡Uh! Ahí está. ¡Vamos, amigos! ¿Y esto significará algo? No. Sí. ¡Uh! No. Esto, en los juegos esos de Olympic Games o de Olimpiadas, que tirábamos la jabalina. Es que se sale, ¿eh? Lanzamiento de jabalina. Venga, vamos. Hostia, es que hay muchas cosas, ¿eh? Aquí... No, no, no puedo pasar. ¡Eh! ¡Me ayudan! ¡Me han ayudado! No sé cómo lo han hecho, pero... ¡Ah! Para que no nos detecte. ¡Joder! ¡Qué chulo! ¡Mira, mira, mira! ¡Se meten ahí! Y me ayudan. Vale, vale, vale. Voy a poner esto aquí. Que me proteja un poco. Voy. Por si acaso, ¿eh? Por si acaso. ¡Oh! Ya no podéis venir. Bueno. Hasta luego. ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Ah! Es que salen. Salen por aquí. ¡Eh! Mucho cuidado aquí, porque éstas sí nos detectan. Y aquí, ¿qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué guay! Pero... Hay un problema. ¡Ah! Claro, se desconecta una, se desconecta la otra, pero necesito... Necesito... Tiene que haber de alguna manera. Buah, es que esto me detecta. No puedo... No puedo ser tan rápido. No puedo ser tan rápido. Vale. A ver cuánto tiempo dispongo. Nada. Nada, nada. No me digas... Porque no lo entiendo ni yo. No lo sé. No sé cómo he pasado. Y supongo que lo tendré que tirar ahí. Para que pasen mis amigos. Eso es. Si no, no podemos seguir. Pero no me preguntes, porque no sé cómo... No sé cómo lo he hecho. Me tenía que haber detectado esa luz. Se pone rojo. Ya no puedo pasar para allá. Este es de este. No. No, 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 no. Oh. Vale. Hemos aprendido... Que hay que hacer primero... La palanca más lejos. Exacto. Ellos me ayudan con la otra. Vale, vale, vale. Aquí están. Vamos. Otro. Me voy a arrimar. Ah, pero no es que me detecte. A mí no me detecta. Me cago en... Es a ellos. Es a ellos. Lo tiro aquí. Cojo el mío. Lo tiro allá. Cojo este. Lo clavamos aquí. Bajamos la trampilla. Vuelvo a coger este. Ese necesita un... Un pase, ¿no? Bueno, eso es. Necesita un tiempo. Clavamos este... Este aquí. Cojo el mío. Lo clavamos allí. Y ya pueden pasar. Y puedo pasar. Oh. Otro cubo. Estos ya son... Chungo. Me da que esto es enemigo. Ah, no. Algo. Algo hará. Sí. Ostras. Ah, no. Me ayuda. Me ayuda. Lo ha convertido. Vale, vale, vale. No me preguntes. No sé por qué. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno. ¿Estás bien? Vamos. Sí, claro. Tú sí. Tú sí, pero... Yo necesito... Aquí. Uf. Vale. Vale, a ver qué juego es. Ah, puedo seguir por aquí. Cuidado. Un poco de... Eso es. Vale. Y este... ¿Qué? Este sí que nos detecta. ¿Le puedo dar la cuerda? No. ¿Me detecta? No, no me detecta. X, L. Ah. Ah, vale. Pues vete. Cáete. Oh. Ahí estamos como... Metidos en hielo o algo así. Creonizados. Ostras. Un corto, un corto. ¿Y si te doy en el corto? Oh. Vale. Me mola, me mola. Ay, un cubo. Un cubo de mi árbol. Tengo que conseguirlo. Bueno, aquí me vuelo lo peor. Yo creo que esa parte, en cuanto quite el corto, se va a caer la... la estructura, supongo. A ver. Ah, no. Vale. ¿Y esto? Este. Tengo que coger este. Ah, que puedo bajar. Ah, vale, 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 vale. No. Hostia, está mi amigo ahí. ¿Y este qué hace? Ah, vale. Y con este subo. Pero claro. Vale, vale, vale. Bajamos. Necesito... El palitro que... Subimos. Qué guapo. Y cogemos el cubo. Ahí. Uf. Genial. ¿Y ahora? Ja, ja. No. Oh. Vale, pues nos hemos quedado igual. O sea que... La araña nos ha hecho polvo. Vale. Otro. Mira, no iba a haber ido a este lado. Cuidado, 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 cuidado. No. Esto es que me persigue y ya está. Claro. Claro. Joder, macho. Qué desgracia. Oh. No, al final me pilla. Me pilla. Madre mía Ahora sí Muchas gracias ¿Y esto? Vale, pero quiero saber O sea que puedo seguir Vamos a subir Vale, no, aquí se ve que no Espera un segundo ¿Y esto? Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir No puedo No puedo subir aquí Ah, espera, 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 espera Aquí meto una Subo Y metemos otra Y metemos otra Vale Bajamos Y subimos, ¿no? Y podemos coger Claro, otro Oh, qué guay Y... ¿Y ahora qué? Recupero a mis amigos Sí, voy a recuperarlos Ahora Estamos todos Espera, 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 espera Así que no hay manera Os tenéis que quedar Exactamente Vale Me he quedado sin amigos Voy a intentarlo Y me coges Entiendo Me ayudas Eso es Uh Creía que me había aplastado Bueno Arañita Oh, oh Oh, oh Tú la matas, ¿no? Si puedes Qué pena No poder No puedo matarlo Oh Matarlo Vale Vale ¿Y ahora? Ah Te tienes que meter Vale No se ha abierto No se ha abierto Ahora ¿Ahora qué quieres? Que meta El palitroquis Por aquí Y que me Espera A ver Vale Esto supongo Claro, está cerrado Te metemos aquí Algo se ha abierto Algo se ha abierto Voy a bajar No Aquí no es nada Si sales Se corta Vamos a ver Aquí Entonces está Está claro Sal Amiguito Vente aquí Vente en esta Para que me abra Esta Eso es Mátalo Muy bien Ahora Te necesito Aquí Ahora mi amiga Aquí Antes de tal Voy a echar un vistazo Ah Espera 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 Y luego Para nada Venga Adentro Aquí Provemos Esto es como Pintura Pinturas Hanta